El rugby es un deporte donde la amistad, las relaciones humanas y el trabajo del equipo te hace muy fuerte para enfrentar la vida. Capaz que no van a jugar mucho más al rugby, pero van a tener una fuerza para poder formar su familia, trabajar juntos y para ganar la calidad humana, que es lo más importante. Cuando más deporte hagamos, mejor vamos a tener. Vamos a hacer una entrada en calor, vamos a charlar un poquito de los valores básicos de lo que es el deporte y el rugby, que es la amistad, trabajo en equipo, ir para adelante, cuidar la pelota, ser buenas personas. Y después vamos a jugar algunos jueguitos, vamos a aprender a taclear, a pasar la pelota. Cada chico en su disciplina tiene un referente deportivo que puede trabajar en muchísimas cosas. Desde lo técnico, algunas son clínicas más orientadas a los entrenadores, que se llevan un material para todo el año, después trabajar en los municipios. Y algunos otros, como el caso del rugby con Serafín Dengrá, él trabaja directamente en el campo con los chicos y es increíble verlo trabajar.